¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Milly Pilly. Hoy vamos a estar haciendo una serie de dibujo con Milly Pilly. Y ahí les mostramos dibujar más. El reto es dibujar acá arriba en lettering Milly Pilly. Y abajo vamos a hacer un dibujo de nosotras con la misma ropa. Bueno, ahora después les mostramos el conjunto violeta. Le vamos a hacer un conjunto violeta. Ahí arrancamos. Yo voy a usar estos dos colores. Uno para Milly y el otro para Pilly. Y yo voy a usar este para Milly y este para Pilly. Bueno, ahí escribimos el título y les mostramos. Este es el título. Ahí dice Milly y ahí dice Pilly. Sí, acá está el mío. Acá dice Milly y acá dice Pilly. Bueno, ahora arrancamos a dibujar y les mostramos todo el proceso. Ya arrancamos a dibujar. Yo lo sé dibujar, así que vos hoy, digo Milly, no. No importa. Me podés dibujar otra cosa. Me podés dibujar otra cosa, o sea, como corazones y todo eso. Milly, con la mínima ropa. Ahí estamos dibujando. Ay, le vamos a contar lo que vamos a hacer en el diseño. ¿Le contamos? Bueno, contaremos. Bueno, vamos a hacer tipo... Como un buscito, pero así cortito, hasta acá, con manchas violetas y todo negro. El pantalón igual. La voy a hacer porque... Se escucha un ruido, eh, porque estamos en las picadas en el colectivo. Igual, pero ya estamos dibujando porque estamos en el colectivo. Ahí sí, el pantalón me parece. No sé. Igualmente, ¿qué le gustaba más? Sí, pollera o pantalón. Pero ya le vamos a hacer el pantalón. Le contamos una historieta, mientras dibujamos, porque si no era aburrido. De cuando hacíamos cagadas, cuando éramos chiquitas. Ay, nosotros hacíamos una banda de cagadas. Ay, sí me acuerdo. A ver cómo sale uno. A la que... Bueno. Nosotros tenemos una casa atrás y una delante. La de adelante está vacía. Y nosotros queríamos... ¿Te acordás que queríamos hacer un... ¿Qué querías hacer? Un laboratorio. Un laboratorio. ¿Qué sé yo? Un laboratorio. Y nuestra mamá tiene una plantada de aloe vera. Y le arrancamos la aloe vera. Le arrancamos un pedazo y... Para hacer experimentos. Claro. Experimento. Porque saliera un rimal. Pero después cuando... Casi nos la ponemos en la cara, ¿viste? Ajá. Wow. Ay, no, ¿le ayudamos a poner la cara? No estaremos acá. No estaremos acá directamente. Sí. Lo último que hago es el pelo, ¿vos? Sí, yo también, ¿por qué? Eso hay que pintar. No tengo pelo largo, pero... No tengo pelo largo, pero... Yo no hago nada que ver. Bueno, ahora cuando avanzamos un poquito, les mostramos, porque si no va a ser muy largo el video. Claro. Si no va a ser aburre. Chicos, no saben. Cuando éramos chiquititas, nos encontramos a María Becerra. En las picadas. Y ella nos invitó a la casa, y nosotras dijimos que sí, y le fuimos a preguntar a nuestra mamá, pero ellas nos dijeron que no. Porque no la conocíamos, porque no era famosa. Antes no era muy famosa. Claro, no sé por qué fuimos con ella. No, porque habíamos jugado una banda con ella. Siempre estábamos jugando ahí con los hermanitos, con todo. Y bueno, jugábamos ahí. Y nos invitó porque los hermanitos querían que vayamos. Que nos re hicimos amigos de los hermanitos. Y bueno, no sé, surgió para ir, pero bueno, no podíamos ir. Ay, qué hubiese sido de nuestra vida si íbamos. Bueno, ahora, vamos a mostrarle cómo nos está quedando. Bueno. Ay, no sé si se... Ahí está, por eso. Bueno, primero yo les digo quién es quién. Bueno, creo que esta soy yo. Esta y esta es Pid. Bueno, es re feo, pero bueno. Ya cuando lo pinte va a quedar mejor, supongo. Supongo, porque no sé. Acuérdense de suscribirse y de darle muchos, muchos likes al video. Así llegamos los 600 suscriptores. Ah, y otra anécdota que nos quisimos pintar el pelo con papel que de pequeño no quiso. A ver, sí. Nos pintamos, pero a mí se me tiñó un poco más que a vos. Y no, porque no tenés el pelo. Yo tengo lo más oscuro que es el pelo. Mucho. Sí. Y no me agarraba a mí. Bueno, vamos a tomar algo y después seguimos. Chicos, después de este video vamos a hacer el house tour del colectivo que nunca lo hicimos porque nos lo olvidamos. Bueno, yo estoy ya dibujando. Después recién estábamos, cuando fuimos a tomar, nos recordamos del house tour. ¿Va a ser ahorita? Sí. Espero que le den mucho apoyo. Sí, ¿por qué? Porque quiero llegar a los... Porque para los mil suscriptores yo voy a hacer una fiesta. Hacemos una fiesta por los mil suscriptores. Vale. Vamos a hacer una torta, vamos a hacer muchas cositas. Va a ser súper divertido. Claro. Y si quieren que se la firmemos, tenemos que llegar a los 600. ¿En qué? ¿Firma? ¿La fiesta? Claro. No, sí, tenemos que llegar a los mil suscriptores para la fiesta. Claro, pero hay que festejar con la fiesta. Si no, la hacemos. Si llegamos a los 600 y después llegamos a los mil, la hacemos. Digo, la hacemos, digo, la filmamos. Si no, si no, si no... Ah, no, 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 estoy re confundiendo, estoy sintiendo cualquier cosa. Tenemos que llegar a los mil suscriptores para poder filmarla. Y hacer reflex. Entonces, si ustedes se suscriben, nosotros hacemos la fiesta. Si no, no podemos, nadie se va a sentir. Si no, no podemos, nadie se va a sentir. Si no, no podemos hacer la fiesta. Si no, no podemos hacer la fiesta. Si no, no podemos hacer la fiesta. Sí, está bien ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Astetic o Asterix? Nosotras le decimos Yo le digo Asterix Obvio que Asterix Pero bueno, a ver quién gana A ver, si los que Se suscriben le gusta Asterix Y los otros Los que le dan like A ver quién gana Ya estoy casi terminando el pelo Bueno Chicos, ¿cómo son? ¿Qué iba a decir? ¿Viste de las canciones? Que nos pasen canciones así Y inventamos bailes O que nos pasen unos bailes Y nosotras, tipo, vemos Si está bueno Hacemos una colaboración Y todo Ahí está nuestro hermano Saluda a la cámara Bueno, ahora lo vamos a pausar Pues ya casi son 10 minutos de videos Y lo vamos a terminar todo Y cuando lo terminamos se lo mostramos Y nos despedimos Chau Chicos, ahí terminamos Así que, este es el mío Y este es el de Laura Este es el mío Y acá le puse Millie Y miren como que se puso violetita Ahí ven Bueno, y acá le puse la punta Sí En la punta le puse rosita Para que quede más lindo Y me pasé un poco acá con el pelo Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden De suscribirse Ajá, de suscribirse Así llamó Y suscríbanse Y después de este vamos a hacer El house tour del colectivo Bueno, apenas lo terminamos Hacemos otro Bueno, por favor suscríbanse Ay, después vamos a hacer Con estas pulseras Vamos a hacer pulseras Si llegamos a los 600 suscriptores Hacemos pulseras Por favor, mírenlo al video Y suscríbanse Y denle mucho apoyo Y muchos likes Chau